Amigos aquí estamos una vez más después de 10.000 kilómetros con mi moto es la DM250 del 2021 y bueno el día de hoy quiero contarles algunas cosas que me han pasado y algunas modificaciones que me ha obligado a hacer pues por el uso y algunas más que yo he hecho por gusto propio como esta caja así que creo que este vídeo puede servir para las nuevas DMs que salieron para este 2022 y también pues para la gente que tiene la 2021 o incluso la 2020 porque tenemos el mismo motor que ha estado saliendo así que pues vamos a empezar con este vídeo y bueno ya estoy aquí con mi moto les quiero contar pues cosas que me han pasado buenas cosas malas algunas recomendaciones que les quiero dar así que bueno creo que este vídeo les puede servir mucho para ustedes si están pensando en comprarse una DM o si ya tienen una pues creo que puedo darles algunos consejos bastante buenos la verdad es que ya casi tengo el año con ella y quiero contarles que me ha gustado mucho así en general como se ha portado creo que para hacer una moto pues tal vez de entrada está bastante bien porque hemos ido a bastantes lugares si ustedes los han visto todos los lugares los hemos hecho en vídeos y ya están aquí en el canal hemos ido a lugares bastante lejos lugares con piedras montañas entonces creo que tengo un poco de todo para contarles y pues bueno la moto en general se ha portado bastante bien pero una vez que nos lanzamos hasta exclam pasó algo que pues nos dejó ahí por un rato tuvimos que hacer un gasto que fue lo de las pastas del clutch y eso pues se le tuvo que cambiar las pastas del clutch están aquí adentro y fue como que lo más grande tal vez que nos ha pasado y esto se debe a que la palanca del clutch creo que cuando una moto es nueva o cuando están recién de itálica viene con como que quema mucho clutch entonces yo lo que les aconsejo es que chequen bien su clutch que tenga un ligero juego de 1 o 2 milímetros más bien que lo chequen con alguien que sabe no porque el tema de los servicios en itálica es algo que les quiero contar y en mi opinión y tal vez muchos compartamos esto es que bueno los servicios en el cc de itálica son pues bastante regulares bastante bajos tal vez y pues te ponen aceite de ellos de marca itálica la verdad es que sólo dice el de los 500 kilómetros y de ahí ya no le he hecho servicios ahí pues simplemente porque había malos comentarios y decidí hacérselo con un señor que considero que lo hace bastante bien he visto su trabajo la moto pues desde ahí se ha mantenido pues muy cool y bueno ahora algo que me ha pasado desde el principio y creo que a muchos también vamos a compartir mucho esto es el chicote del velocímetro se me rompió recién la compré al siguiente día de hecho hasta hice un vídeo cuando pues fue la presentación de esta moto al siguiente día que la compré se rompió y ese chicote entró a garantía pero desde ahí este se volvió a romper se volvió a romper lo he cambiado bastantes veces he gastado en este chicote igual no es tan caro pero pues en lo que ya llevo comprando chicotes pues ya se va haciendo algo de dinero entonces es algo que pasa mucho con estas motos no he encontrado un chicote bueno y es algo que les quiero comentar que puede pasar y que lo bueno si ustedes todavía tienen garantía lo pueden llevar a garantía se pueden ahorrar unos de unos 60 a unos 100 pesos y bueno ustedes saben que hice un vídeo a los 5 mil kilómetros hablando de esta moto igual de mis experiencias algunos consejos y que me había gustado y que me había pasado pero en ese vídeo a esos 5 mil kilómetros y poquito más que ya tenía mi moto en ese entonces no había pasado lo de los rayos y yo creía que pues bueno no me pasaba y es que creo que con el tiempo y más que nada cuando vas a terrenos complicados con mucha tierra pues poco a poco o también con el peso pues poco a poco se va aflojando y fue después de ese vídeo que se me empezaron a aflojar los rayos más del ring trasero y se me empezaron a romper primero se me empezó a salir uno y dije bueno puedo andar con ese no se lo voy a componer y seguía así un ratito más hasta que de repente se me rompió todo se me rompió la cámara me quedé parado otra vez de hecho salió en vídeo porque justamente cuando salimos a grabar vídeos pasan esas cosas se me poncho la llanta me quedé parado por ahí en el centro de mi ciudad gracias a dios no andaba tan fuera todas estas cosas que le estoy contando tal vez puede ser a mi uso y que tal vez sólo me han pasado a mí porque yo sé que hay gente que puede hacer más kilómetros en un día con esta moto que yo porque tal vez la usan para trabajar o simplemente la usan solamente en ciudad y no salen a rutas largas una cosa hay una modificación que le hice prácticamente a los dos mil kilómetros casi nueva tal vez fue lo de este cable de la bujía y es que me pasaba mucho como la compré en tiempo de lluvia que cuando salía cuando se queda por ahí afuera llovía y le entraba agua directamente desde el capuchón de lo que viene siendo el cable entonces le entraba hasta la bujía la mojaba un poco y le costaba encender también grabamos vídeo de eso todos los vídeos se los dejo en esta lista de dm 250 modificaciones y la temporada 1 de oaxaca en moto esa es una modificación que le ayudó bastante para mejorar la chispa de arranque y también después de eso ya no le ha entrado agua la verdad si ustedes compran esta moto ensamblada en un electra o si la compran en un electra ahí la ensamblan entonces es más fácil que se te puedan caer los tornillos porque a veces no sé no son tan expertos por decirlo de una manera no todos tal vez algunos no quiero especificar siempre también chequen la presión de sus llantas aunque ustedes la sientan bien yo creo que una checada por por cada ruta que te vayas a hacer o cada que vayas a hacer un viaje largo está bastante bien ahora vamos a hablar rápidamente del escape ustedes saben que esta moto así desde principios no hace nada de ruido y esto lo van a ver ustedes con las nuevas dm 250 es el mismo escape es del mismo motor entonces no hace nada de ruido considero que si le falta un poco estoy pensando en cambiar el escape aunque no quiero sonar tan ruidoso como los escape a calopovi ok ahora quiero hablar de una cuestión también bastante importante y de seguridad que son los frenos con respecto a las nuevas versiones ahora si cambia un poco y es que en las nuevas versiones traemos un disco de freno acá también atrás y un disco de freno adelante en esta moto la 2021 y para atrás años anteriores traemos nada más un disco de freno adelante atrás traemos un freno de tambor si le cuesta frenar más que nada si te encarreras y vas de bajadas y vas con un acompañante atrás también este sí como que no frena al tacto como no tiene abs es un freno sencillo y después tal vez si le toca un poco de lluvia o con el tiempo se cristalizan y empiezan a silbar mucho quiero decirles que el monoshock de atrás es muy suavecito cuando es recién nueva y lo que les aconsejo a ustedes es que dependiendo a su peso a su altura lo ajusten y le den una tensada aquí abajo pueden buscar aquí en youtube un vídeo donde enseñen a tensar bien el monoshock para que ustedes dependiendo a su peso a su altura lo sientan mejor porque a veces viene bastante suave y absorbe mucho y eso como que es un poco fastidioso y además creo que le vas dando mucho más uso y la cortas un poquito más la vida a tu amortiguador trasero ya para acabar hablando de su luz considero que este modelo la 2021 se queda un poco corto en cuestión de iluminación porque todo viene siendo luz halógena entonces la verdad que la nueva creo que también el faro principal lo trae en luz halógena lo que yo hice es ponerle un faro led de cuatro caras creo que así se llama y lo que les recomiendo al final es que le den su mantenimiento que si les aguanta que se cuiden ustedes y que se diviertan así que bueno cualquier duda cualquier comentario que me haya faltado que me quieran decir que quieran agregar que quieran preguntarme de lo poco o mucho que sé les puedo responder aquí en mi instagram mándenme mensaje ahí estoy respondiendo a todos y pues por aquí nos estaremos viendo platicando qué más ha pasado porque obviamente todo con su paso del tiempo pues se va haciendo un poquito más viejo y el desgaste pues se va notando cada vez más así que bueno muchas gracias por ver este vídeo ya saben cualquier duda en los comentarios o en instagram y pues nada suscríbase al canal vean las rutas que hemos hecho por si ustedes se están animando a comprarse una de estas que viene siendo el mismo motor que la nueva moto que acaba de salir de la para 2022 así que pues nada muchas gracias y nos vemos hasta la próxima